Va a estar en el Mundial de Francia, con su selección. En Hungría, victoria del Ferenbaros ante el Ofi de Creta, 2 a 1. Nioplias abrió la cuenta para el conjunto griego, que se clasificó porque había ganado 3 a 0 el partido de ida. Empató Nishenko y Horvat, de penal, anotó el gol del triunfo húngaro.